Hola Fancy Blast Blue, estamos un día más en estos capítulos de lore sobre la saga. Como habéis visto en el título, hoy dedicaremos el vídeo a uno de los personajes más queridos, o más bien a sus hermanos. Así que, ¡empecemos! Todos conocéis a Shubei, el que su verdadero nombre es Mitsuyoshi, y conocido como el ser vivo más fuerte del planeta. Mucho más adelante se convierte en el mentor de Ragna. Mitsuyoshi es un Beskin del tipo gato, y durante la aparición de la Bestia Negra, muchos de la especie de Shubei fueron asesinados por la bestia y las armas nucleares que lanzó la humanidad contra ésta, sin tener en cuenta la seguridad de esta especie marginada por la humanidad. Este hecho fue uno de los motivos por el que nuestro gato bestia se tomase como algo personal la lucha contra ese monstruo. Pero Shubei no fue el único Beskin que luchó, sus dos hermanos se unieron también a la causa. Tomo Nori fue el hermano pequeño de Shubei, aunque al igual que su hermano, ofreció su poder para las causas de la casa de Lucard. Era mucho más independiente y rebelde que Mitsuyoshi, y no se lo pensaba dos veces para desobedecer órdenes y contradecían sus creencias. Mientras Shubei era un guerrero más directo, Tomo Nori destacaba por su velocidad e incluso superior a Valkenhayn y sus habilidades de sigilo, convirtiéndolo en un excelente asesino y el perfecto candidato para cualquier misión de infiltración. Tomo Nori se enfrentó a Kazuma en el momento que la fusión con Terumi estaba siendo completada. Todo esto ocurre en la fase Shift 1. El Beskin empuñó el arma sagrada de su pueblo, la Jihirokane, un arma capaz de cortar el alma de su rival, siendo ésta la única forma de acabar con Terumi. Aunque Tomo Nori consiguió herir a Terumi, no fue suficiente y perdió la vida en ese combate. Tanto su cuerpo como la Jihirokane fueron recuperados por Valkenhayn. Shubei, en una de sus batallas tempranas contra la Bestia Negra, quedó brutalmente herido y perdió un ojo. Hecho que hizo que más adelante descubriéramos que bajo ese parche lleva implantado el ojo de su hermano Tomo Nori. Ese ojo se le llama Sekigan, y en el juego le sirve a Shubei activar un estado mucho más veloz, al igual que su hermano. Pero su verdadero poder lo vemos en su Astral contra Terumi, ya que el verdadero propósito del Sekigan es poder materializar el alma del villano, puesto que el Beskin consiguió herirlo y pudo ver su verdadera forma. ¿Pero sabíais que hay un hermano menor a Tomo Nori? Os hablo de Munefuyu, el cual sabemos poco más que su nombre. A día de hoy ni conocemos su aspecto ni sus habilidades. Lo único que os puedo contar de él, es que poco antes de la Dark War, Shubei dio permiso a un país desconocido para nosotros, para que con sus genes se crease el Clan Kaka. Poco después de su creación, apareció la Bestia Negra y asoló ese país, dejando a un joven Clan Kaka sin hogar. Shubei y su hermano Munefuyu guiaron y fundaron el primer poblado del Clan, así que es probable que durante la participación activa de Shubei en la Dark War, fue Munefuyu quien se encargó de proteger y posiblemente adiestrar al Clan Kaka. Y sabemos que poco más tarde fue a luchar contra la Bestia Negra, liderando al mismo tiempo a guerreros del Clan Kaka que fueron con él a la batalla, demostrándonos que posiblemente es el hermano con más cualidades de liderazgo. Además, que no nos han confirmado nunca su fallecimiento, así que es más que posible que sigan activo. ¿Es posible que la forma de combatir el Clan Kaka y su forma de vestir sea directamente herado de Munefuyu? Aunque no dista mucho de lo visto en Shubei, es una posibilidad que dejo en el aire. ¿Y vosotros sabíais de la existencia de este tercer hermano? ¿Cómo os lo imagináis? Yo espero que lo veamos en un futuro cercano en Alternative Dark War, puesto que es posible que sus habilidades sean más dignas de un RPG que un fighting game. Así que bueno, dicho esto, me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!